Y ahora sí, ahora sí, se viene a la cancha 9 de julio, camiseta amarilla. Se viene a la cancha 9 de julio, en el arco como siempre va a estar Matías Salazia con número 3 Bellini, con la 6 Marcellani, con la 2 Miguel, con la 4 Gómez, con la 10 Garabelli, con la 5 Benitez, con la 8 Uriarte, con la 11 Uri, con la 9 Ferrari, con la 7, el autor de los dos goles en la ida Néstor Barrios. Este es el once inicial que plantea el equipo de 9 de julio que hoy buscará campeonar. De antemano, el papelito blanco e independiente en el campo de juego. Así es, así sale el equipo independiente que buscará el desempate. En la valla, como en los últimos tiempos, como siempre Arzuaga, con la número 3 Mateo Ferrari, la 6 para Cosserini, la 2 para Fatato, la 4 para Galeano, la 10 para Caruso, la 5 para Ferroni, la 8 para Palaro, Russo con la 11, D'Amelio con la 9 y Carlos Filippuzzi con la 7. Estos son los once del equipo comandado por Mauro, el gringo Crescimbeni. Cuando suene el pitazo de Hernán Estrangelo, ahí sonó, arrancó el partido, Kimey con la pelota viene abriendo para el negro Gómez, largo pelotazo para la corrida de Barrios, antes venía llegando en la marca Nicodaleno, la recuperación es de Kimey, Garabelli que viene tocando, el nano que la aguanta, abrió de memoria para Barrios, pero llegó primero, llegó antes el central, el marcador de punta de Independiente. Por lo tanto, más allá de salir a atacar, tomar los respectivos recaudos en defensa. Ahí tiró de esquina en el centro, cabezazo, arriba ganaba de cabeza Gianfranco. No, el que ganaba de cabeza era Mauro Marcheggiani, no podía darle precisión al cabezazo. Orlando Caruso que va, que se eleva, que la peina, que busca Palaro, gana Federico y va Palaro, el remate de Palaro, el uno, el uno que se estira y se queda la pelota así va afuera, pero controló, ha dejado únicamente a Néstor Barrio para salir de contra. 9 de julio viene el centro de Caruso, con los puños del arquero que la va sacando, Ferroni que no puede, el que la saca es el capitán, el chino Benítez. Es un poquitín superior, el partido es parejo, un poco superior a Independiente que necesita el primer gol para forjar un desempate. La recuperación de Garabelli, la pelota para Barrios, enfrenta la marca de Cosiarini, Barrios que quiere ir al fondo, abajo va el centro de Barrios, no llegaba, no llegaba a conectar el Nano Ferrari, se salva a Independiente pero sale Ferrari, largo, pelotas hacia adelante. Va a venir el remate de Martín al arco, arzuaga, 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 que se estira y que la saca, remate muy bueno a colocar al segundo palo, buena reacción del uno. Era como decía Rubén, buscó directamente al arco Ure, no tiene ningún apuro porque está delante en la serie. Uriarte que jugó para el Nano, Ferrari que la aguantó, tocó para Uriarte, tocó para el Nano, va Uriarte, el remate largo, arzuaga, queda rebote, venía entrando Ure por el segundo palo, el cierre justo de Carlitos Filipuzzi, ahí tiro de esquina para 9 de julio. Qué bien que se encontraron Uriarte y Ferrari, un gran taco del Nano para el 8, que se metió adentro del área, definió, respondió bien Arzuaga, en el rebote llegaba Ure y después el cierre de Ferrari, si no veo mal. Toca para Galeano, la descarga es para Palaro, va Federico, toca para Russo, la tiene Alfredo, tocó para Palaro, Palaro y la descarga para Caruso, Orlando que va tocando para Ferroni, saca el remate, no, prefirió buscarlo a Filipuzzi, Carlitos y el centro, Matías Miguel que llega para sacarla de cabeza, la pelota que la tiene Russo, un nuevo centro de Alfredo, pega en tiro de esquina que favorece a Independiente, va a venir el centro de Caruso, llegaba de cabeza para sacarla Garabelli, el balón que le viene quedando nuevamente a Orlando, nuevo centro, arriba llega a Palaro, no podía, sale desde el fondo Filipuzzi, qué buena jugada Carlitos, va Filipuzzi, lo puso a correr a D'Amelio y va Elie, se ganó en la corrida, va D'Amelio, va D'Amelio, va D'Amelio, se frena, engancha, va a sacar el toque, va a sacar el remate, un nuevo enganche, D'Amelio, el remate, qué cerquita, qué cerquita, qué cerquita que se fue el remate de D'Amelio. Qué buena jugada esta, primero por la salida de Filipuzzi en la mitad de la cancha, que aceleró, lo puso a correr al 9, D'Amelio con un gran movimiento, aguantó ante la llegada del defensor, giró, se acomodó con otro nuevo enganche para el remate de Zurda, que pasó al ladito del palo izquierdo. Enfrenta Carlitos Lamarca, pero se frena y le pasa a Mateo Ferrari, y sigue Filipuzzi, el toque para Caruso, saca el remate, el arco, Mariano Bonetto y el otro Peruzia, cuando va a buscar el remate, y Alacia, 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 que la saca al córner, qué buena bocha, qué buen remate de Orlando Caruso. Otra vez aparece el 10, decíamos, Independiente está cerca, le está faltando precisión, y en este caso la tuvo Caruso, pero respondió de gran manera Alacia. Debe de ser porque no está en excelentes condiciones, Madi. Viene el centro de Caruso, ¡cabezazo! Arriba, se lamenta, tiro libre para 9 de julio, viene Barrio, la pinchó para que vaya Quimei, Quimei, Quimei. Le entró muy abajo a la pelota Garabelli, sorprendió, 9 de julio en este tiro libre, cuando suena el silbato el señor Hernán Mastráncelo, finalizaron los primeros 45. Pitó, movió Caruso, arrancó el segundo tiempo, en Chañar Ladeado, la pelota es de Ferrari, va Mateo, espera D'Amelio, la bajó para buscarlo a Caruso, viene llegando Matías Bonetto, largo al área, juega Bellini, ahí la aguanta el Nano, tocó hacia atrás, el remate, Arzoaga, 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 nuevo remate de Quimei, el buen remate de... Néstor Barrios que la va aguantando, quiere escapar a la marca de Cossierini, gana Barrio, buena corrida de Barrio, va al fondo, sigue Barrio, el centro atrás... Cuando la pelota pasa por bajo de la red por el fondo, hay salidas del arco que favorece a Independiente, se acaba de salvar en los pies de Martín Ure. Lanzados en velocidad tanto Barrios como Ure con espacios, son peligrosísimos, una gran escapada del 7 que manda al centro, por el segundo palo llega Ure, cuando define la pelota pega en el lateral de la red, aunque confundió. Mauro Marchegliani, pelotazo del Nano Ferrari para buscar a Barrio, la corrida de Barrio que ganó, sigue Barrio, saca el remate... La pelota que rebota en el pie de Nico Galeano. El partido que se mantiene en silencio, ganó Barrio, Barrios que va, Barrios que toca para la corrida de Ure, Martín al fondo, el centro el Nano. Martín Ure para desbordar a la marca de Russo, allá va marcando Joaquín, sigue Martín con la pelota, la hace bien, pasó Martín, sigue Ure, sigue Ure, el centro atrás, el pie le queda al Nano, el Nano, el Nano, el Nano, a Uriarte el remate, Arzuaga, Arzuaga, Arzuaga para salvar, para mantener la ilusión viva en Independiente. La tiene Ferrari, el toque para Pato Scott, ahí va Patricio, Scott que va descargando con Ferroni, Ferroni que abre para Palaro, la tiene Federico, en soledad trepa Russo, lo vio Joaquín, no, prefirió jugar con Pato Scott, es el tercero para el goreano de este segundo tiempo, el octavo del partido, va a venir el centro, viene el centro, arriba de cabeza, ¡Gol! 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 de Independiente, llegó Iván, llegó Iván, llegó Iván, Iván el terrible, se elevó Kosciarini, arqueó el cuerpo, metió el parietal, nada que hacer al Asia, Independiente, uno, gol de tercer partido, nueve de julio cero. En la búsqueda de eso está el coreano, 22 minutos, llega el gol, que adelanta Independiente en el partido, de Iván Kosciarini, gran centro de Caruso, mejor todavía el cabezazo del defensor, se elevó, perfecto, la agarró con el parietal, gran movimiento de cuello, para dejar fuera de combate al Asia, un espléndido, un estupendo cabezazo, para adelantar al coreano del partido. Allá va el pelotazo del uno de Independiente, la bajaba Russo, el balón que le queda de Amelio, tocó para Alfredo, y Russo que va, y la abrió para Pato, y allá va Scott, y va al niña de fondo, el centro de Pato, Scott, llegaba Justo, Justo para salvar Matías Miguel, el árbitro que deja seguir, la tiene Uriarte, Uriarte que juega para el Nano, el Nano para buscar a Barrio, va Néstor, le pasó Andrés, sigue Néstor del centro, cabezazo, el chino Benítez, y lo pone a correr a Barrio, él engancha hacia adentro de Barrio, un nuevo enganche, las recuperaciones de Alfredo Russo, Barrio que la vuelve a tener, el toque para Bellini, la descarga es para el chino, y ahí va Benítez, ahí tocando al medio para Kimmey, Garabelli la pelota, tocó para Uri, Uri para sacar el remate, remate que se va desviado, viene el centro, arriba para despejar, la pelota la va sacando a Fatato, Fíjese, a Fatato se había quedado con la marca de Uri, ¿vio? La tiene 9 de julio, un nuevo centro, arriba Mauro Marchellani, Arzuaga que se queda con la pelota, la recupera 9 de julio con el chino Benítez, ahí va saliendo la recuperación de Palaro, iba Federico a línea de fondo, Palaro para meter el centro, lo busca D'Amelio, se estiraba en el área, cuando va Kimmey el remate al arco, cerquita, cerquita, se fue, tenía controlado Arzuaga, pasó cerquita, pero la tenía con la vista el 1, sabía que no iba a ingresar esa pelota, se nos va yendo el partido, 47, 45 segundos, vamos a ver cuánto más, se termina el partido aquí en Chayna Ladeado, hasta el momento nos reencontraremos el próximo domingo, el árbitro que mira su cronómetro, la va a buscar arriba Palaga, Caruso la tiene Kimmey, suena el silbato, suena el silbato, Dernán Mastrangelo, finalizó el partido con ese golazo de Iván Cosiarini, Independiente se queda con el triunfo, lo gana por 1 a 0, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!